Mucha atención a lo siguiente, hasta ahora 739 colegios particulares subvencionados han declarado oficialmente que pasarán a ser gratuitos el próximo año. Los cálculos del Ministerio de Educación proyectan que cerca del 86% de los colegios seguirán este camino y el 14% restante pasarán a ser pagados. Esto significa que más de 200.000 familias serán beneficiadas por la gratuidad. La nota al respecto es de Elian Pardo de Portavoz Noticias. El gobierno dio a conocer un gran avance en materia de educación. A partir de marzo de 2016, más de 700 colegios de todo el país pasarán a ser gratuitos. La noticia beneficiará a más de 200.000 familias que ven en este anuncio una posibilidad de poder educar gratis a sus hijos en los mismos colegios que ya están matriculados o en el que ellos elijan. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, confirmó la noticia y destacó que esta medida significó un trabajo de esfuerzo para el gobierno y que además es un cambio en el cual se puede confiar, respondiendo a las críticas que ha tenido el proyecto. Hubo muchas voces que miraron con mucha angustia y desconfianza este proyecto y creemos que esta cifra nos habla de la confianza que los sostenedores en primer lugar han tenido en el sistema y de la confianza que deben tener las familias. Los colegios que hayan querido unirse a la lista de gratuidad tuvieron plazo hasta el 31 de agosto para inscribirse y de ellos, que corresponden a más de 1.000 con copago, 739 serán gratuitos y aproximadamente unos 20 serán pagados. Aquellos colegios que no se sumaron ahora a la gratuidad podrán inscribirse el próximo año para entregar el beneficio a los estudiantes desde el 2017. Desde el norte, la visión sobre gratuidad fue la siguiente. Son más de 2.200 alumnos que el próximo año, ya de manera concreta, van a poder estudiar sin pagar un peso. En el litoral, algunos apoderados también manifestaron su opinión frente a este proyecto de inclusión. Es altamente positivo para las familias chilenas que todos los niños tengan el mismo acceso a una escuela de calidad. Mientras, desde el sur hubo opiniones distintas respecto a esta histórica medida. Entonces, la verdad es que lo que se pide es más información. Ni siquiera un 10% de los colegios de Chile estaría pasando a gratuidad para el próximo año y eso es un rotundo fracaso de esta mala reforma educacional. Respecto a los colegios que acceden a este nuevo sistema, la ministra Adriana del Piano aclaró que todos merecen el reconocimiento como colegios capaces de entregar una buena educación. Hay muchos colegios dentro de estos 700 que son de cadenas de colegios muy prestigiosas, todo lo que es la sociedad de instrucción primaria, hay colegios de iglesia, hay colegios privados. En cuanto a ahorro, la cifra a nivel nacional asciende a 35 millones de dólares, dinero que a partir de ahora las familias ya no invertirán más en educación. Por otra parte, aún no hay datos concretos respecto a los colegios que decidan cerrar sus puertas. Yo creo que todos los años hay colegios que se cierran siempre y por lo tanto esta no es en general la época del año en que eso se anuncia, sino cuando termina el año escolar y por lo tanto no creo que vaya a ser de ninguna manera una cifra significativa. Con el avance de esta medida, en 2018 cerca del 98% de todos los escolares de Chile se podrán educar de manera gratuita.